había cometido varios errores que perjudicaron a varias pacientes se trata de el señor franklin polanco efecto yo viene responsablemente porque aquí aquí se hizo un programa mío yo soy el doctor franklin polanco y vine aquí responsablemente a traer mi título y a traer mis documentos que señaban de que yo soy médico real en la República Dominicana y vine aquí yo vine aquí a la oficina de Nuria Piera miren y ahora Nuria no me quiere recibir bien escuchar yo estoy dando la cara saludos amigos de 829 Music gracias por estar conectados con nosotros tenemos días dándole seguimiento a los casos publicados por Nuria Piera nos referimos a los casos de los títulos títulos falsos de médicos que están ejerciendo sin ningún tipo de licencia como la venezolana por ejemplo que Carla Boada que estaba ejerciendo siendo abogada estaba ejerciendo como médico pues hay un caso de estos que ha sonado con Nuria Piera porque hay gente que dice como que Nuria insiste pero eso no es algo nuevo eso es algo que tiene mucho tiempo y hace unos años ella visitó hizo algo similar a un doctor exactamente al doctor franklin polanco hacía cosas similares como ésta y después de esto este hombre se puso a estudiar papeles para que vean que yo soy médico y no puede todo yo lo tengo aquí pero a ella yo se lo entrego a ella porque ella fue la que habló de mí no fuiste tú este hombre decidió ir a la universidad hacer carrera estudió incluso consiguió avales internacionales consiguió documentaciones que le avalan ejercer en otros lugares del mundo siguió preparándose siguió organizándose en cuanto a esta carrera pues en medio de una entrevista reciente realizada por un equipo de último minuto media el doctor franklin polanco afirmó que un reportaje hecho por la periodista Nuria Piera o por la investigadora porque ella dice que ahora no es periodista sino investigadora fue esto lo que motivó a esforzarse para poder ejercer la medicina tal y como la ley lo exige durante el primer trimestre del año del año 2021 recuerda verdad el ministerio público y también el ministerio de salud pública agilizaron el cierre del centro dreams body clinic and spa el cual pertenece y le también le pertenecía en ese momento al doctor ya que incumplía con los requisitos establecidos por la ley general de salud de ese momento estamos hablando de la ley 4201 así como el reglamento 1138 de habilitación y acreditación que establece los requisitos para operar un establecimiento para el cuidado de la salud esto es más exigente quizás que lo que creemos lo anteriormente dicho provocó que este hombre pues perdiera muchísimo dinero perdiera tiempo, perdiera recursos, perdiera facilidades más bien después de que esto pasó no se achochó, no se quedó esperando, no se tiró al olvido decidió entonces prepararse más y decidió estudiar la carrera porque no es que no estudiaba sino que no la había terminado y estaba ejerciéndola como tal porque en dos años no va a terminar una carrera de medicina claro que no, aparentemente convalidó títulos, aparentemente llevó documentación y también hay gente que agilizan su carrera y estudian un poquito más es decir, hay gente que si un cuatrimestre por ejemplo te dan 20 créditos, hacen acuerdos con universidades y cogen 40 y lo que hacen en vez de ir por ejemplo una vez a la semana pueden ir dos días en vez de coger una materia por mes pueden coger dos, es un esfuerzo mayor pero con acuerdos esto se puede lograr aunque tengo entendido que muchas de estas hay universidades que no permiten modificar la cantidad de créditos obtenidos por cuatrimestres o semestres pero el doctor Polanco, este médico, si decidió estudiar y escuchen lo que le dijo al correcamino de último minuto en esta entrevista que ha dado una luz extraordinaria y al final de la entrevista le voy a decir la recomendación que tenemos para todas las personas bueno pues luego de ver esta entrevista quedamos perplejos quedamos sorprendidos como se siente de agradecido este hombre con Nuria Piera que dicho sea de paso no podemos verlo como el caso de él solamente veamos los casos de los ciudadanos que tienen que ir a un médico y que cuando llegan se dan cuenta que el médico no tiene execuator no tiene estudios, no tiene experiencia, no tiene un título es duro señores saber que usted puso su vida en manos de alguien que lamentablemente no iba a salir a defender su vida en manos de alguien que es un matalosanos podemos decir porque por más vivencias o por más técnicas que puedan tomar viendo a otros señores no es igual cuando tú vas a la universidad y te preparas en fin que esto le pueda servir a otros yo recuerdo que cuando hacíamos los videos de Elizabeth Silverio había gente que decía pero si ella tiene esa aptitud que lo estudie y no es que no ha estudiado sino que no ha terminado quizás ha avanzado, ha hecho una cantidad pero esto se puede retomar, esto se puede retomar y puede hacer mañana de esta golpiza o de este momento duro con Nuria Piedra puede hacer algo grande y positivo para desarrollar tu vida como lo hizo el doctor Polanco mi recomendación, si usted primero busca la manera de conseguir su título legal vaya a la universidad, estudie y prepárese porque el valor agregado que usted va a tener luego de tener su título es demasiado maravilloso, yo lo estoy haciendo y yo espero que mucha gente también más adelante, no solo aquellos que vivieron el momento difícil con Nuria sino aquellos que se prepararon antes de que ella llegue ustedes que opinan comenten sobre esto, denle me gusta a este video compartanlo con todos suscríbanse al canal comenten sobre el tema activen la campanita de notificaciones así, cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba829music y el mío el mío personal arroba Adam Lester nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE! ¡ÁGAPAY! ¡Gracias!